Cambiamos de tema, se presentó ayer la tercera formación de los trenes de doble piso en la ex línea Sarmiento. Se incrementará 40% la capacidad de pasajeros. Fue inaugurado el tercer tren de doble piso que circulará entre las estaciones de Moreno y Once. Presidieron el acto el secretario de transporte, Juan Pablo Schiavi, y el ministro de planificación, Julio De Vido. Este programa es para este ferrocarril. Ustedes saben que el gobierno nacional a través del ministerio de planificación ha comenzado mucho trabajo de incorporación de equipo proveniente de China, proveniente de talleres nuestros argentinos en todas las líneas. Con lo cual ustedes van a ir viendo en todas las líneas del área metropolitana como el interior del país mejora continua en la antigüedad del equipamiento de coches. Esta ya es la tercera de las formaciones que se incorporan al Sarmiento, de 23 que van a ser. Se van a incorporar una cada mes por medio, en julio una, en septiembre la otra, en noviembre la otra, en enero, hasta llegar a 23. De esta manera vamos a incrementar la capacidad de transporte del ferrocarril, casi un 40% más de pasajeros por formación, lo que va a optimizar sobre todo las horas pico. Esto más allá de las obras que estamos encarando en la vía en este mismo momento, y la obra del soterramiento del Sarmiento, que va a también permitir mejorar la frecuencia. Tenemos que tener en cuenta que el sistema ferroviario argentino, el 2003, está en una situación realmente de calamidad. Nos ha costado muchísimo aún con sistemas muy antiguos, poder mantener señalización y demás, poder mantener el servicio. Pero todas estas obras que se están encarando son verdaderamente obras de fondo, obras estructurales, que van a permitir, en un plazo, optimizar el transporte y el traslado de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de un lugar a otro del Colo Urbano Bonadino.